Que yo tengo una herida muy honda que me duele Que yo tengo una herida muy honda que me mata Y un hombre así mejor se muere Ay, para ver si así me encanta Y un hombre así mejor se muere Ay, para ver si así descansa Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 me estoy muriendo Y como tú sabes que te quiero Por eso te vales de ocasión Como tú sabes que te quiero Por eso te vales de ocasión Este es el Festival de la Leyenda Vallenata Una fiesta llena de música De tradición De amor De alegría Y mucho sentimiento Una fiesta que ya cumple 50 años de vida Y en la que yo puse todas mis energías Y todo mi empeño Y esa soy yo Consuelo Araújo Noguera Todos me conocieron como La Cacica ¿Por qué? Bueno, eso es parte de lo que les quiero contar Una historia que me une estrechamente al festival Y que comienza incluso antes de que yo naciera ¡Gracias! Luna hermosa sin los menguantes de la culpa Escogida como el sol Escucha, señora, nuestras oraciones, por favor Ayúdanos Lucho Recíbanme a estas dos, mijo Álvaro, Jesús Bueno, y estos muchachos ¿Dónde se metieron? ¡Más hojas! ¡Cuál es la batería! Ya nos vamos, vamos, velos Ven, ellos jugando ¡Cabela, hija! Ay, Beléncita, la Mercedes Yo te pido solo un favor Mira Yo no quiero que esa gente en Europa Se siga matando en esa guerra Ayúda Nos vamos En el camino podéis seguir rezando Pero entre más rápido salgamos, mejor, mi vida Además, no podemos privar a nuestra criatura De ser la primera en nacer En el hospital nuevecito que acaban de abrir en Valle del Parque Nuestros apellidos van a ser famosos Cuando el doctor Pumarejo declare que nuestro niño fue el primero en nacer en una de sus grandes obras Niña Ya te dije que era niña Y tú sabes que no me equivoco en eso Bueno, si es niña mejor Pa' pechichala, pa' consentila Bueno, pero apúrate, mi amor Que el camino es largo y culebrero Curate Yo me voy de patillar Yo me voy de patillar Yo me voy de patillar Fue un viaje que hicimos a Lomo de Mula, desde Patillal, la tierra de mis ancestros, pasando por Urumita para buscar lo que en ese momento era la tierra del progreso y las oportunidades, Valle Lumpal. No, paremos un momentico, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo, el pelado? No, 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 pero es que estoy como cansada. La idea de mi papá era que yo naciera en el recién inaugurado hospital de la ciudad, lo que finalmente no fue posible por razones que no vale la pena mencionar. El caso es que yo viajaba todavía en el vientre de mi madre, pero estoy segura, segurísimo, que a través suyo yo iba aspirando todo el aroma y toda esa belleza de las tierras a las que me uniría estrechamente y por las que estuve dispuesta a entregar hasta la vida misma. ¡Caramba! Tremendo favor el que les hizo el señor Octavio Araújo en dejarles esta casa. Por aquí hay muy buena familia. Ajá, es que el primo Leóncio es un hombre generoso. Como podrán ver, la casa es amplia y luminosa. ¿Qué te parece, mi hija? Apenas para nosotros. Voy a escoger mi cuarto. Bueno, niños, sin tanta peleadera. Ya saben que los que escogen aquí, ¿dónde van a dormir? ¿Y con quién son su papá y yo? ¡Cabamba, ese es mi cuarto! Vengan, vengan y les muestro dónde queda la cocina. ¡Ay, Dios mío! ¡Ese es mi cuarto! Ya, no, ese es el trajín de la noche. Ya, ya, rec, sentate, sentate. Ay, ay, santo, llevame al hospital, mijo, que esta niña se nos viene ya. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Respira. Dale, respira, respira, respira. Eso está aquí, mío, eso me va a dar un empiezo. Síguenos, síguenos, síguenos. Síguenos, síguenos. 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 Se pasa bien lo que hace. Ya, ya, ya se me ha llevado a ver. Síguenos. ¡Para, para, para! Síguenos. ¡Para! 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 Vas a ver que esta muchachita llevó a nuestra familia Para acabar con nuestros pesares Porque ella es el pechiche de la vida Ella llegó para darnos consuelo Consuelo Así es que se va a llamar Tengo tanto por contarte, hija Tengo tanto por enseñarte Mi papá era un hombre acostumbrado a pasarle las palabras a los hechos Y cumplió al pie de la letra su promesa de enseñarme muchas cosas La principal de ellas, el amor por la música vallenata De su mano y desde que era una niña Me convertí en asidua de las parrandas En donde la música de acordeón Era el centro de un hermoso ritual Que se me quedó metido en el corazón Por el resto de mi existencia Ve, Carmelora, ¿cómo así que están organizando un alboroto de eso? Pues sí, mija, porque esta mañana fue el bautizo del hijo de los pabelló Y te cuento que me contaron que como aquí no hay gente desocupada Sino que hay bastante La parranda iba a seguir Ah Me imagino la alcatabilla que iban a armar Yo no sé qué hacer con eso, bella Tú es que no hablas con Santander Y yo hablo con mi marido mío A veces suspendemos todas esas parrandas, niña Yo para qué te voy a decir mentira Si fuera por Santander Me armaba una parranda de esas aquí en la casa ¿Qué? Si yo me encontré con mi vecina y me dijo otra cosa ¿Cómo así? Sí Ella estaba cerca de la casa de la cordionero Y también me dijo que andaba con Consuelito por ahí corriendo ¿Por la casa de la cordionero? Sí, eso me dijo la vecina ¿Es tan raro? ¿A ti cómo es que se te ocurre meter a la niña en un lugar de eso? Pero bella, si no estábamos haciendo nada malo Además ella estaba contenta Mira Ella no tiene nada que estar haciendo ahí Ella tiene que estar en la casa Y está rodeada de una mano de vagos Que lo único que están pensando es embrutecerse con esa música, oye Pero mamá, a mí me gustan las historias que cuentan y la música que cantan De ahora en adelante te olvidas de volver a unos alborotos de esos, oíste De aquí a que tengan más o menos 100 años, ¿y tú? Oye, yo tratando de que los vecinos nos vean de una manera diferente ¿Ah? Y tú, metiéndote y metiendo a la niña en lugares donde no debe estar Vamos, oye Ya no voy a poder escuchar la música que nos gusta No vas a seguir contándome las historias de los acordeoneros Bueno, oye, como tu mamá anda tan brava por ahí Lo que vamos a hacer es lo siguiente Tú y yo vamos a buscar el momento indicado aquí Cuando esté cocinando, cuando esté vendiendo la leche o algo Y yo te voy a seguir contando la historia de nuestros héroes del acordeón, ¿oíste? Pero eso sí, que nadie sepa, es un secreto Bueno, ¿listo? El primero hombre en tener un acordeón fue Francisco el Hombre Se lo compró a un marinero Dicen que era un marinero holandés Le dijeron Francisco el Hombre porque él venció el diablo En un duelo de acordeón y en un duelo de más renombre Cantando de Francisco el Hombre Luis Pitre, Santander Martínez, Bolañito Ellos eran los acordeoneros que más Todo esto acompañado de la música de acordeón, ¿no? Caja, huacharaca y acordeón La huacharaca es origen de los indígenas La caja es originaria de los negros de África Y la acordeón es europea Es alemana Entonces la canción es de alemania, ¿oíste? Y él ahí ofende a Emiliano Y nadie se ha dado cuenta que se la pasa ofendiéndolo Porque le dice Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de Emilianito Tiene los versos muy chiquiticos y bajiticos El verso del amor, amor Decía así Este es el amor, amor El amor que me divierte Cuando estoy en la parranda No me acuerdo de la muerte Eso lo cantaba la gente Y ellos decían el verso y repetían Este es el amor, amor El amor bendito sea No te metas con eso Con quien le gusta la música es acordeón No te prometo que vuelva mañana Porque es que cae mirar a ver Cómo amanecieron los ánimos de la gente Es que esa persecución Y esa pelotera entre liberales y conservadores Eso va a hacer que nadie pueda salir a la calle Si está como complicada la cosa Aunque por ahí me dijeron Que el presidente se había levantado De su incapacidad Y que estaba dispuesto A poner a caminar derechito A todo el mundo ¿Sí, señor? Renunciar es lo que tiene que hacer El presidente ese Para ver si se enderezan las cosas En este país Mira, Santander No digas esas cosas Que con esa cantidad de conservadores Que hay por aquí Te puede pasar algo Lo último que nos falte es eso Que nos quiten hasta el derecho De pensar en voz alta Es champion Oye, ve ¿Y tú no me has dicho para dónde vas? Voy para la finca Pero primero voy a pasarlo A tienda de Plinio ¿Nos vemos? Mijo Te repito, sí Ten cuidado con lo que dices Mira que en boca cerrada No entran moscas Así no te gusta que te lo digas Bueno Hasta luego, Carmen Lora Hasta luego ¡Que te dije que me lo ves! ¡Se lo ves! ¡Se lo ves! ¡Se lo ves! ¡Se lo ves! Mira, ¿qué es lo que pasa? El que es muy gallito A pendeja respetado Te enseño a respetar Tú que no te das cuenta Que es una mujer ¿Mujer? ¿Y qué mujer? Que vas Si lo que pareces es un macho ¡Sí! ¡Sí! ¡Dámenlo! Ay, a ti parece decir No es el poco locura Que te escribes ahí Compadre, devuélvele el cuadro Hombre, para mí lo mejor Es romperlo ¡No! 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 Por esto, señor profesor Por esto, por un cuaderno ¿Y le va bien? Hmm, jovencito Creo que tiene que acompañar ¿Y cómo le parece? Que a nuestro gobernante Se lo tragó la tierra Claro Y mientras tanto El país al garete Un nuevo dato En la difícil situación De la presidencia El país Acaba de conocerse Ante la ausencia Del presidente El gabinete del gobierno Está pensando En asignarle Cuanto antes Un reemplazo Que se haga cargo Nuestro, general Claro que sí Necesitamos a alguien Con los pantalones Bien, pues ¿M? ¡Buenas! ¡Buenas! Háganoselo ahora Y nos vende dos cervecitas Compadre, yo me voy A quien de los señores ¡Claro! Oye, ¿qué es lo que Tanto andan diciendo? Que ahora sí Estamos a la buena de Dios Que no tenemos Que unos gobiernos Mejor dicho Que este país Se lo llevó a contar Se enfrentaron A sus vecinos A esta hora Se desconocen Un libro de muertos Y heridos Es que nada más A ti se te ocurre Ponerte a pelear Con un hombre Mis cosas Nadie me las quita Chavela Ay, pero es que Mira cómo terminaste En boca de todo el colegio Y sin el dichoso cuaderno ese Mira, yo le voy a A aclarar a ese pelado Que conmigo nadie se mete Consuelo ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Si quieres Yo te puedo acompañar A la enfermería Yo qué voy a hacer Para la enfermería Si yo estoy bien Además la enfermería Que me van a dar Para la rabia Que tengo por dentro Nada Bueno, pero si tú quieres Yo le explico al rector Cómo fueron las cosas Cómo pasó todo Mira, Martín Yo te lo voy a agradecer Pero yo me sé De defender sola Ay, te vas dando cuenta De cómo es mi hermanita Sí Orgullosa Altanera Y muy bonita Bueno, si necesitan algo Me cuentan Lo bueno de todo esto Si es que hay algo bueno Es que conseguiste enamorado Hombre, que enamorado Ni que nada, Chabela Lo que me faltaba ahora Ay, primero te defendió Después puso la cara por ti ¿Quieres algo más de niña? Pues sí Si quiero algo más Que no pierda su tiempo Porque yo me cuido sola Además lo tengo en la cabeza En otras cosas Bueno, pero ven acá ¿Por qué es tanto lo que tienes tú En el dichoso cuaderno es? Es la primera jovencita Que veo interesada En asuntos de acordeones Y vallenatos Claro, señor rector Es que esa pelada Es como anormal Mire nomás Cómo se me lanzó encima Ya tiene el comportamiento De los vagos y brutos Esos que andan haciendo escándalo Con los acordeones esos por ahí Menos mal que yo Pude controlarla Porque donde hubiera sido Otra niñita esa La que andan por ahí La acaba Los papás de esa niña Tienen que saber Que esa muchachita En lugar de estar atenta A los asuntos académicos Andas perdiendo el tiempo Con temas sin importancia Atención Tenemos las primeras declaraciones Del general Ante el apoyo del pueblo Y la total ausencia Del presidente No más sangre No más depredaciones En esa nombre De ningún partido político No más rencillas Así sea Salud, compadre Salud, compañero A ver qué, señor Yo le voy a dejar claro una cosa Al señor presidente Nadie lo saca de su cargo ¡Carajo! Compatriotas Los llamo a la prudencia A la democracia Es mi obligación No permitir Que sigan sucediendo Cosas como esas aquí Es un mal ejemplo Para los estudiantes Y golpea El buen nombre De este colegio Señor, pero es que No es mi culpa Que los niños No me respeten aquí ¿Qué? Porque esos nombres Creen que pueden pasar Por encima mío Me da pena Pero aquí la equivocada Es usted, Consuelo Una jovencita De su edad Debe estar pendiente Concentrada En asuntos importantes De altura No cosas como esa De la música vernácula Pues esa es la música Que a mí me gusta Así que le voy a pedir El favor que la respete Y de paso Que también la aprenda a valorar Nosotros los valduparenses Somos de estirpe española La música que escuchamos Es de violines Pianos y concertinas Y de acordeones también Esa que es la que los tocan Tienen lo que ni usted Ni Ramírez Tienen que son sentimientos Mire, señorita No le voy a permitir Que venga aquí a mi oficina A decir tonterías Ahora mismo Me hace el favor Y se va a parar al salón Y le pide disculpas A su compañero Pues me da mucha pena Con usted Pero yo no voy a hacer eso Porque mi papá Me enseñó desde chiquitica Que uno solamente Agacha la cabeza Cuando se equivoca Y que yo sepa Yo no he hecho nada malo Ah Y este cuaderno Queda decomisado No se preocupen Que sus familias Se van a enterar Que ustedes arriesgaron Sus vidas Por un color Y por un hombre Que jamás va a ser presidente ¿Y entonces qué le vas a decir A mi mamá, Consuelo? ¿Yo? Nada Yo no voy a abrir la boca Y tú tampoco Es que tú de verdad Crees que ella no se va a dar cuenta No ¿Por qué? Yo lo que voy a hacer Es decirle a mi papá Sí Él me tiene que ayudar Que el rector Me regrese a mi cuaderno Le tienes que contar La historia completa Yo se la cuento toda De principio a fin Vas a ver que el rector Se va a terminar Pidiéndome disculpas a mí Pues Ojalá Que Jesús y Álvaro No se enteren ¿Por qué? Que Jesús Iban con el cuento Rapidito Ay, no hombre Yo les quedaba Muy poquito tiempo En el colegio, Chávez Por eso no te preocupes Más bien dime Si tú me vas a guardar Secretos, ¿sí? Ay, porfa ¿Cuándo te he dejado yo sola? Yo quería sin ti, Chabela No te lios a otra Gracias Gracias Ay, qué rico ¿Qué más, Rafa? Ay, aquí esperando que... A que salga la mayo Pero los papás están ahí ¿No la sueltan? Bueno, te va a tocar Dejar esa visita Para mañana ¿Mañana? Quizá para invierno Si antes no le sueltan El rabo a May Y yo con ganas de vela Ay, Rafa Eso te pasa por meterte Con la que no te conviene No, pero ¿cómo que no me conviene? Parece que ellos tienen que entender Que es que uno en el amor Uno no manda A nosotros todavía Nos falta tiempo para eso Así que camina Que mi mamá no está esperando Ay, qué pasa Es que yo tengo que pasar Por la casa de Juanita Así rapidito Yo no puedo llegar A la casa sola Pero es que yo no Yo ahorita te alcanzo Ve, ve andando Y yo te alcanzo Consuelo del socorro Yo no me demoro, Chabela Ve No has tan miedo Dejate sola Ajá ¿Cuándo te vas a meter En algún niño? Bueno Ojo Es que necesito Decirle algo muy importante Que pasó en el colegio Y yo no puedo volver Otro día Sí, no se fue a dormir allá Ay, mire, señor Yo me vine con este sol Yo necesito de verdad Decirles importante ¿Ven? Sí Listo Mira, Mare Mira Ay, mire, qué tiempo Te estás esperando Ay, yo no te consuelo Maye, cosa bella No te vayas a preocupar, mi amor Que el tiempo se nos va a pasar volando Además Te vas a estar pensando cada segundo Y por cada día que pase Te vas a hacer dos canciones ¿Viste? Ay, Rafa Escalona Eso le vas a andar prometiendo A todas Ay, Maye ¿Cuáles todas? Maye, yo solo tengo ojitos Para ti, mi amor Tú eres la reina de mi vida Familia cuenta muchachitas De esta cerca, Rafa Ay, te conozco Y sé que más tardes En llegar a Santa Marta Que empezar a componerle versos a otra Ay, hombre, Maye Maye Dime qué hago Lo que tú me pides Yo lo hago para demostrarte Que yo soy tuyo, mi amor Empieza a componerme La primera de esas mil canciones Yo me imagino Que Escalona viene a almorzar Eso ni se pregunta, mamita Oye, el que no ha llegado es tu papá Y ya debería estar acá Mínimo se quedó con los trabajadores Haciendo las cuentas ¿Tú sabes cómo es él? No, Chabela ¿Sabes qué? Es que yo desde esta mañana Tengo como un presentimiento Como... Como que algo malo va a pasar Ay, yo creo que Esos disparos vienen de acá ¿Pero por qué la tienda está cerrada? Ay, yo creo que va a tocar Tumbar la puerta ¡Tumbemos la puerta! No, hombre, Consuelo Es que no es justo Que yo la pechiche Y la pechiche Y la ame Y ella es cantaleta Y cantaleta Y... Si algo me llega a pasar Le va a remorder la conciencia ¿Qué va? Al que le va a remorder La conciencia es a otro Si no le haces una canción Bien bonita Como ella se merece ¿Verdad? ¡Claro! Ay, Rafa, Maya es una niña tan linda Gracias Tú sabes que ya no le faltan Los pretendientes, oye Tienes razón, Consuelo Bueno Entonces empieza por componerle Una canción bien bonita Donde lo digas lo linda que es Tanto que la quiere Todo eso Fue iniciéndole a la vaina, Consuelo Eso sí que te voy a hacer una cosa Si con esa canción Ella no afloja No sé qué es lo que voy a hacer Porque... Con eso tengo que convencérla, ¿viste? Adiós, morenita Ya te vas a quedar muy sola Porque anoche dijo el radio Que abrieron el liceo Como es estudiante Ya se va escalona Pero de recuerdo Te he dejado un paseo Que te habla De aquel inmenso amor Que llevo Dentro del corazón Que dice Todo lo que yo siento Y que es pura Nostalgia y serenidad Mataron a Don Plinio Mataron a Don Santander Mataron a Don Plinio Mataron a Don Santander ¿Qué? Mataron a Don Plinio Mataron a Don Santander Mataron a Don Plinio Mataron a Don Santander No, no, no Deben estar equivocados Si mi papá estaba en la finca Doña Carmencita Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Eso desgraciado Hay que atraparlo Pero cómo Si no vimos a quiénes fueron Ay Plinio y Santander Que son tan buenos ¿Cómo es posible Que les haya pasado esto? Dios mío Está muerto Yo sé que ese señor Está muerto Santander Ay niña Mi papá Ay, Dios mío. ¿Dónde está mi papá? Ay, Consuelito, mi amor. ¿Cuánto lo siento? Permiso, permiso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Consuelo, ¿qué pasó? ¿Tu papá dónde está? Se lo llevaron en la ambulancia. Le dieron unos tiros junto con Plinio. A mí mi papá no se puede morir. Ay, Dios mío. ¿Y se va a morir? Doctor, por favor, díganos si se va a poner bien. Tenemos que descartar que la trayectoria de la bala no haya afectado ningún órgano vital. Por eso no podemos dar aún un diagnóstico específico. Y yo quiero verlo, ¿sí? No, por hoy nadie puede entrar. ¿Y entonces? Bueno, hay que esperar. Permiso. Tranquila, mami, que él va a estar bien. Mi papá es de roble, él es un hombre fuerte. Ay, Dios mío, cuántas veces le he dicho que no puede ir por ahí diciendo todo lo que se le viene a la mente. Me tiene que tragarse esa rabia. Mamita, perdóname, ¿sí? ¿Y a ti por qué? Ay, mami, pues por... por... por todas las amarguras que siempre le hacemos pasar. Porque, como usted dice, no aprendemos a dejar los santos quietos. Ay, mirencita. Tanto que quería Santander venir a inaugurar el dichoso hospital ese con el nacimiento de Consuelo. y ahora termina él ahí, luchando por su propia vida. Solo te pido. No me lo dejes ahí. Por favor. Dios te salve. Gracias, señorita. Te pido. 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 Cuando esté vendiendo la leche o algo y yo te voy a seguir contando la historia de nuestros héroes del acordeon, ¿oíste? Pero eso sí que nadie sepa un secreto. Ahora mismo me hace el favor y se va a parar al salón y le pide disculpas a su compañero. Pues me da mucha pena con usted, pero yo no voy a hacer eso. Porque mi papá me enseñó desde chiquitica que uno solamente agacha la cabeza cuando se equivoca. Y que yo sepa, yo no he hecho nada malo. Mamita, le dice que estamos rezando por él. Mamita, también dile que acá los vecinos están viendo cómo cogen a los degenerados esos, ¿viste? Chao, mamá. Ya lo revisé. Corregí una que otra palabrita, pero quedó listo. Gracias, José. ¿Otra vez le pediste a tu hermana que te hiciera la tarea, niño? Ay, pero mamita, ¿qué vamos a hacer si son muy buenas escribiendo? Y yo sí salí negado para eso. Chao. Bueno, ¿y tú qué? ¿Ya vas tarde? Mami, pero es que yo estaba pensando y yo ni siquiera tengo clases así muy importantes hoy. Yo no debería ir al colegio. Debería más bien con usted, al hospital a ver cómo sigue mi papá, ¿sí? No, señorita. Directírico para el colegio. ¿Y yo qué voy a hacer para allá? A perder el tiempo. Mami no debería ni salir de la casa hoy. ¿Y tú por qué dices eso? ¿Por qué? Ay, mami, porque con mi papá ya en el hospital internado. Yo no puedo dejar de pensar en eso. ¿Usted cree que yo me puedo concentrar así? Pues a tu papá no le gustaría que dejaras de ir al colegio, así que nos vamos a empezar ahora. Bueno. Chao. Apenas el rector te vea en el colegio, te vas a sacar corriendo de allá. Ay, ¿y a ti quién te dijo que yo iba a entrar a clase? ¿Y entonces qué piensas hacer? A la casa no puedes irte. Ay, donde los socarrás o Carmen Lora te vean, le van corriendo con el cuento a mi mamá. No te preocupes, que para allá tampoco pienso coger. Ay, no empieces a asustarme, Consuel. ¿Sabes qué? Mejor veámonos aquí a la salida, ¿sí? Doctor, ¿cómo amaneció Santander? Bueno, lo estamos monitoreando. Y si bien sus signos vitales están estables, pues no ha mejorado considerablemente. Perdóname, ¿eso en castellano qué significa? Bueno, significa que nosotros vamos a seguirlo monitoreando, pero ustedes tienen que armarse de mucha paciencia. ¿Será que lo puedo ver hoy? Yo creo que sí. Deme diez minuticos mientras autorizo su visita. Y lo ideal sería que sea usted la única que entre por hoy. Y eso sí, que sea una visita muy corta. Sí, claro, claro. Yo soy la única que está por aquí, no se preocupe. Perfecto. Gracias. Papito, 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 soy yo, Consuelo. ¿Qué es lo que le traje? Le traje las flores, sus flores favoritas. Las que cuando íbamos de paseo me pere en la cabeza, ¿se acuerdan? Papi, nadie sabe que yo estoy aquí. Yo quiero que ese es otro secreto que quede entre usted y yo. Bueno. Ya puede entrar a ver a su esposo. Eso sí, tiene que ponerse una batalla. Gracias. El señor Dino está muy bien, así que usted no tiene que preocuparse por su compadre. Los señores esos de la tienda no los han encontrado todavía. Ay, pero le voy a decir algo para que se ponga contento. Imagínese que el general asumió la presidencia, papito. Y prometió que iba a acabar con tanta guerra entre rojos y azules. ¿Sabes algo? Ayer, cuando estaba ahí esperando a mi mamá que le diera alguna razón suya, yo me di cuenta de algo. Me di cuenta que el amor para siempre sí existe. Bueno, después le cuento por qué es que no estoy en el colegio. Yo sé que usted me va a entender y me va a defender también. Esa es la habitación de él, ¿verdad? ¿Santan de? ¿Santan de? ¿Santan de? La tensión está muy bien, la respiración ha mejorado considerablemente y la herida ha cicatizado perfectamente. Imagínese, doctor. Yo entré y me quedé aterrada. Estaba ahí, despierto como si nada, como el roble que era. Es que tú eres mi mejor medicina, bella novela. Tremendo susto que nos pegaste. Ay, bella, lo que te ha tocado soportarme. Y lo que te falta, ¿viste? ¿Y esas flores? ¿Cómo así? ¿No las trajo usted? No, doctor. Como usted me dijo que había que tener cuidado con las infecciones, pues yo me vine a la casa sin nada. Bueno, pero bonitas sí son. ¿Quién habrá dejado eso ahí? Por eso yo digo que con ellos es mejor así, de lejito. Aquí la niña está advertida. En vista de que nuestras familias no tenían la mejor relación, mi hermano Álvaro y su novia María Lourdes tomaron la loca decisión de escaparse a Barranquilla para casarse a escondidas. Y como eran menores de edad, necesitaban la aprobación escrita de sus padres. Entonces, falsificaron autorizaciones para actividades del colegio, que les hicieron firmar sin saber dónde era que estaban estampando sus firmas. ¿Para dónde? Para firmarse. Gracias. Con los papeles listos para casarse, se fueron a Barranquilla, sin medir lo que su locura iba a provocar en el seno de las dos familias. Bueno, hay tiempo que perderte. ¡Ey! Vamos para Barranquilla, nos lleva. Gracias. 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 Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo en radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón y que dice todo lo que yo siento y que es pura nostalgia y sentimiento clavado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Clavado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Bueno, mi querido compositor de Versos Allinato, ¿qué quieres que te diga? Yo pienso que esta batalla no está perdida, Rafa. A lo mejor con el arma de tus notas podemos derrumbar esta muralla. Dale. Señorita, usted por casualidad sabe dónde vive Rafael Escalona. Este orgullo que tú tienes no es muy bueno. Te juro que más tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo porque en Santa Marta me puedo morir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo porque en Santa Marta me puedo morir. Mi querido compositor, mira, tú te puedes morir allá en Santa Marta, que tú es eso. No va a ocurrir absolutamente nada. Mira, Rafa, un hablado más patillalero. Quiero decirte que aquí no va a salir nadie a escuchar esta serenata. Señora Victoria, ¿cómo estás? Es la última vez que me haces esta bulla aquí. A ver, por favor, me llama Maye que viene otra vez la serenata que le prometí. Lastimosamente se te está haciendo tarde. Bueno, lamento contradecirla, señora, pero siento que a nuestro amigo aquí, Rafael, todavía le quedan 10 en el calendario para poder marcharse aquí a Valledupar. Entonces estamos a tiempo. La Maye no está. No tuvimos que decirle nada. Armó su maleta y se fue para donde sus abuelos. Y ahora, bueno, para nada. ¿No piensan irse? Bueno, Rafael Calito, yo pienso que hay personas que hablan alto y claro y esta señora es uno de ellos. Así que vamos, trasladémonos a otro lugar. Y Maye es mi novia y usted es mi suegra. Atrevido. Que tenga una buena tarde, doña. Rafa. Señorita, yo creo que no hay nadie. Hace rato estoy esperando y no abren la puerta. ¿Y usted viene buscando a quién? ¿A la señora Lowe o al señor Clemente? No, a ninguno de los dos. Me mandaron a preguntar por Rafael Calisto Escalona. Claro, Rafa. Él es mi amigo, no se preocupe. Esta es la casa. Por lo menos no perdí el tiempo tocando en la casa que no era. Tranquilo. ¿Y es que usted piensa quedarse por acá unos días en la casa? Pues el tiempo que sea necesario hasta que termine de vender lo que traigo. Son libros y enciclopedias. Enciclopedias. ¿En serio? Ay, ¿y los piensas vendrán por acá, por el valle? Por el valle y por todos sus alrededores. Ay, yo puedo verlas. Usted tranquilo. Ay, qué pena es que ni siquiera me he presentado. Mucho gusto. Consuelo Araujo. Yo soy amiga de los Escalonas. Mucho gusto, Gabriel García Márquez. El gusto es mío. ¿Será que ya puedo verlo? Claro que sí. Tengo muchos libros. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 15, pero no se preocupe, que a mí me gusta leer de todo. ¿Y en qué colegio es que está? En el Lopelena. Ay, qué bueno. Valle, lo que quiere es que yo me amarre la pata de la cama y así tampoco es. No, lo que pasa es que la Valle quiere que tú tengas el comportamiento propicio de un hombre enamorado. Ay, que te hagas del lado de ella otra vez. No, Rafa, lo que pasa es que este hijo ilustre patillal siempre va a estar del lado de las cosas correctas. ¿Adiós qué hacen aquí? Rafa, estábamos aprovechando el tiempo mientras te esperábamos. Estos libros están interesantes, debería prestarme uno. Pero no he vendido el primero, Consuelo, ya voy a estar prestando. Mire, él es Rafael Escalón. Y el señor aquí presente, ¿cómo fue que me dijo que se llamaba? Mucho gusto, Gabriel García Márquez. Mucho gusto. Eso, Gabriel. ¿Qué podemos hacer por usted? Álvaro Cepeda me lo recomendó. Me dijo que usted era el preciso para ayudarme a llegar a la paz y ofrecer todo esto que traigo. ¿A dónde fue que me dijo que necesitaba ir? A la paz. Allá busco al doctor Manuel Zapata Olivella, que fijo con todos los enfermos que él ha curado, me ayuda a vender siquiera un libro. Feli, alístate que nos vamos. ¿Y eso para dónde? A buscar a la niña. Mira la hora que hay y nada que aparece. Ay, a mí me parece que a María Luz se le pasó algo. ¿Qué le va a pasar nada? ¿Cómo se te ocurre? ¿No te acuerdas que hoy empezaba los ensayos en el coro del colegio? Sí, pero que hasta hoy le di el permiso a Feli. Además, yo quedé a hablar con la madre superiora. Bueno, ¿y dónde la vamos a buscar? Pues al colegio, con las amigas, vamos a la iglesia. Y si nos toca hablar con los araujos, pues hablamos con los araujos. Vamos, después lees el periódico. Vamos. Sigue. Tiene que guardar reposo por lo menos ocho días. Ya oíste al doctor. Ahora no vas a llegar a la casa a querer revolotear por ahí. O sea, que ni siquiera me puedo levantar de la cama. Uy. Lo ideal es que esté recostado la mayor parte del tiempo. A menos que quieras volver por acá. No, yo agradezco que le fue bien, señor Santander. Vea, doctor. Eso no es sino que yo vuelva a mi casa. Vea a mis hijos, vea a mi gente y enseguida me vuelven los colores y me vuelve la fuerza. Con tal de que los colores solo te vuelvan a la cara, no hay ningún problema. Yo veré, tiene que cuidarse. Esta vez le fue bien, pero pudo ser peor. Vea, doctor. Nadie se muere en la víspera. Nadie o yo, nadie. Buenos días. Dígame una cosa, usted ha visto a María Lourdes por acá. Gracias. Padre, padre. ¿Cómo le va? Bien, 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 hija, cuénteme. Ay, padre, ha visto a María Lourdes. ¿A María Lourdes? Ay, padre, la niña nunca nos había hecho esto. ¿Y no estar en la casa de pronto? No. Ah, o allá en el colegio. No, tampoco. ¿Cómo te va, Asunción? ¿Tú has visto a mi hija de casualidad por aquí? No, padre, no la he visto a mi hija. Si la ves, dile que la estoy buscando. ¿Oíste? Bueno, que te viena. Ah, Margarita. ¿Has visto por aquí a María Lourdes? ¿No? Ándale. Bueno, compadrito, aquí puedes pasar la noche. Vas a descansar y mañana a las 7 en punto te recojo que nos vamos para Pajo, ¿oíste? Tenían razón cuando me dijeron que yo con usted iba a la fija. No, hombre, padre, si es que todos los vallenatos somos hospitalarios y dados a ayudar a todo aquel que lo necesita. ¿Eso quiere decir que puedo abusar de su confianza y pedirle el último de los favores? Sí, ¿y eso como qué sería? Hombre, es que estoy sin nada en los bolsillos. Era para que me prestaras para dejar la habitación del hotel separada y arreglármelas con un café por la noche. Mira, vamos a hacer una cosa. El primerito libro que me compren lo cobras tú, Rafa Escalona. Esa plata desde ya es tuya, no mía. Ah. Anda, ¿cómo me vas a decir que no? ¿Y me vas a decir un libro? Porque venimos a hacer plata. ¡Niñas! ¡Niñas, ya llegamos! Cuidado. ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Mi muchachita! Papito, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bueno, ya estoy un poquito mejor, aunque todavía me duele, hija. ¿Y por aquí? ¡Ay! ¡Ay, papito! ¿Quieres algo de comer? Sí, o sea, yo creo que no deberías de cocinar tú, porque si no, lo coges y lo mandas envenenado de nuevo para el hospital. ¡Saco! Eso es que te lo quieres comer tú. ¿Por qué le vas a decir eso? ¿Por qué le vas a decir eso? ¿Por qué le vas a decir eso? Saben perfectamente cómo meterse en un buen lío. Bueno, a pechichar, papá. Ya le dije que Alvarito está estudiando y yo tengo un marido convalesciente al que tengo que atender. Yo solo le advierto que si ese muchacho está con mi hija María Lourdes, se va a meter en un buen problema. Ah, señora, y es que usted no acaba de escuchar lo que mi mamá dijo. Tranquila, Consuelo. No, 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 es que esta forma venía a preguntar por Álvaro, con amenazas, con grosería. Además, sabiendo que mi papá está enfermo. No son amenazas, niña. Su hermano se la pasa detrás de María Lourdes. Y a él en más de una ocasión se le ha dicho que ella es una niña de casa. Y que él sería la última persona a la que le permitiríamos que se le acerque. Hola, tía. Nena, qué sorpresa. ¿Tú por qué no me avisaste que venías? Bueno, porque todo fue a última hora y de vaina me dio tiempo para hacer la maleta. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Y este muchacho es amigo tuyo? Sí, sí, señora. Nosotros somos vecinos en el valle. Sí, mi papá y los papás de Álvaro son muy amigos. Pero bueno, tía, no te molesto más. ¿Tú sabes dónde podemos dejar las maletas y salimos de seguida a hacer las cosas que tenemos pendientes? ¿Y qué cosas tienen pendientes? Imagínate que allá en el hospital soñé contigo. Te vi tan claritica que yo juraría que tú estabas ahí parada. Papito, ¿qué va? Si ni siquiera nos dejaron acercarnos al cuarto suyo. Más bien porque mejor no me cuenta todo lo que soño, ¿sí? Soñé que me estabas necesitando, que algo andaba mal. Yo creo que por eso fue que yo me levanté antes de tiempo de esa cama. Por eso. Mira, eso fue más bien por todas las oraciones que yo hice con mamita, con Chabela. Hasta Jesús hizo una oración por usted, papito. Entonces todo está bien por aquí. No tengo nada de qué preocuparme. No, señor. Todo está perfectamente como lo dejo. Bueno, entonces anda a buscar el cuaderno porque te voy a contar un montón de historias que tenés que escribir. Todas las que te estoy debiendo. ¿El cuaderno? Si apuraste antes de que tu mamá te mande a dormir. No. ¿No le parece mejor que podamos hacer otra cosa, algo diferente? No sé. Que hoy voy a contarle yo a usted todas las historias que me sé. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué historias me voy a contarle? Las historias que... Unas historias que yo leí esta semana en el colegio y se me quedaron toditecas aquí en la cabeza. Bueno, póngase cómodo, papito. Yo arreglo la almohadita y usted se queda tranquilito. Hoy me va a escuchar usted a mí. ¿Estamos? Ajá. Bueno. Hay una vez, una muchachita que caminaba... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!